¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir la mejor herramienta para poder editar o manipular nuestros archivos PDF. Archivos PDF como tal y también los archivos PDF que son escaneados, ya que con esta herramienta vamos a poder manipular absolutamente todo y dejar nuestros archivos PDF al 100% de como queramos modificarlos. Así que vamos a comenzar. La aplicación se llama PDF Element 7 y la podemos encontrar directamente en Mac Store. Desde aquí la vamos a descargar y ya que la descargamos, pues muy simple, la vamos a poder comenzar a usar. Como pueden ver, yo aquí tengo ya dos archivos PDF. Uno es escaneado y el otro es normal, o sea, hecho como PDF normal. Y primero vamos a editar el que es un PDF normal. Lo voy a abrir y como pueden ver, aquí tenemos nuestro archivo. Un archivo que la verdad le vamos a poder hacer prácticamente todo lo que queramos de pieza a cabeza y eso me encanta de esta aplicación. Por ejemplo, primero aquí en el organizador de páginas, como pueden ver, aquí las tenemos. Y no sé, las podemos manipular, las podemos cambiar el orden en el que queramos. Como pueden ver, podemos ponerlas como queramos. Y también, no sé, por ejemplo, si queremos eliminar alguna página, simplemente seleccionamos, la eliminamos y listos. También podemos hacer divisiones, extraer páginas, insertar desde algún archivo y demás, rotar páginas y todo esto. Pero bueno, ya que vimos un poquito aquí en cómo podemos organizar nuestras páginas, también aquí nos vamos a encontrar con muchas opciones que son bien interesantes. Por ejemplo, aquí en marca. Nosotros podemos añadir marcas de resaltar y elegir entre cualquier color que nosotros queramos. Incluso también podemos seleccionar la paleta de colores si es que nosotros queremos algún color en especial que no encontremos por aquí. Pero por ejemplo, el rojo. Aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar y así, obviamente, se nos va a crear la marca. Y como pueden ver, está padre. Y les digo, podemos seleccionar el color que queramos. No sé, naranja, rojo, cualquiera que sea nuestro favorito, nosotros podemos hacerlo sin ningún problema. Y como pueden ver, si lo marcamos una vez es normal, dos veces se ve un poco más fuerte y la tercera vez es como un poquito todavía más fuerte. Podemos usar la herramienta también de tachado, la cual, como pueden ver, ahí está. También tenemos opciones para seleccionar el color que más nos guste. También tenemos la opción de subrayar. Como ven, aquí también están para subrayar, en este caso, el color verde. Y nosotros también podemos seleccionar el color que más queramos. Nos vamos a encontrar una herramienta de lápiz y esta me gusta mucho. Aquí podemos seleccionar el grosor y la opacidad que nosotros queremos también y el color. Entonces, por ejemplo, aquí un color negro. Yo voy a hacer, no sé, un tipo, una carita feliz, como pueden ver. Ahí está. Y esta opción me gusta porque, no sé, de repente a los PDFs les queremos hacer algo así. Y como pueden ver, ya tenemos aquí una carita que yo dibujé. Y, pues nada, ahí está. Ahora, no sé, por ejemplo. Ah, ¿sabes qué onda? Me quedó ahí un poquito largo. Me lo voy a recortar. Pues bueno, podemos usar la herramienta de borrador y ya tengo un corte de cabello que quedó ya más a mi estilo. Y como pueden ver, ahí está. Entonces, eso también me gusta. Aparte, obviamente, podemos añadir algún comentario de texto. No sé, por ejemplo, aquí el texto que queramos. Y podemos manipular nuestro texto, nuestra herramienta, como nosotros queramos, en cuanto a tipo de letra. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en Helmética es la que tenemos por defecto. Pero aquí nos van a aparecer todas las fuentes que tengamos instalada en nuestra Mac, por ejemplo. Y aquí selecciono esta. Podemos seleccionar también el tamaño si la queremos un poco más grande, más pequeña. Podemos hacer la selección de marcado, la negrita, la cursiva. Y también podemos seleccionar el color que queramos. Como pueden ver, entonces, esto también está bueno. Aparte, podemos también añadir algún cuadro de texto, el que nosotros queramos. Y ya aquí escribir, no sé, cualquier texto que nosotros desiemos o queramos ocupar en un cuadrado de texto. Y como pueden ver, luego de eso, pues sin problemas. Aparte, podemos hacer una llamada de texto que sería como, no sé, por ejemplo, resaltar aquí. Magia, título del libro. Y listo. Entonces, nosotros podemos hacer eso. Y aparte, esta opción me gusta mucho, la de notas adhesivas. Ya que podemos añadir como una notita aquí, por ejemplo. Y ya podemos hacer, no sé, un tipo recordatorio. No sé, recordar, poner, corretes. Y listo. Ya, luego que la pusimos, ya listo. Ahora la tocamos. Y como pueden ver, nos dice aquí lo que yo puse en la notita, ¿no? Y eso a mí me gusta demasiado. Entonces, pues bueno, ya depende ahora sí que de cada quien, ¿no? Aparte, podemos hacer rectángulos. Tenemos, no sé, para cualquier cosita que ocupemos. Rectángulos, también un óvalo. Óvalos perfectos también con la tecla de Shift. Los podemos hacer, como pueden ver. Y aparte, líneas. Podemos dibujar las líneas que queramos, como pueden ver. Entonces, tenemos unas herramientas que en serio vamos a poder hacer de todo con nuestro PDF. Podemos también seleccionar alguna flecha. No sé, por ejemplo, aquí para mostrar que aquí tengo mi nota. También podemos hacer tipos polígono. Simplemente tocando así, así, así. Y ya como pueden ver, ya que cerramos, queda hecho nuestro polígono. También podemos hacer líneas conectadas entre varias. Como pueden ver, muchas, 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 muchas líneas. Entonces, así ya nosotros podemos llegar después a tener, no sé, no sé. La verdad es que en los PDFs a veces necesitamos hacer de miles de cosas. Y yo creo que con esta aplicación, pues, no vamos a tener ningún problema. Y vamos a poder hacer absolutamente todo lo que le queramos poner a nuestro PDF. Aparte de eso, nos vamos a encontrar con una sección de sellos. Lo cual, no sé, puede ser, por ejemplo, firma aquí, ¿no? Entonces, aquí firma y poner el tamaño. Y listo. Y ahí está. Pero también nosotros podemos añadir aquí alguna firma. Nosotros, yo como pueden ver, tengo esta que creé hace un ratito. Pero podemos añadir la que, pues, obviamente, nuestra firma personal. Para, posteriormente, luego ponerla, no sé, en donde nosotros queramos. Por ejemplo, aquí está de Tico. Yo la pongo y ya tengo aquí yo mi firma. Como pueden ver. Y, pues, sin ningún problema, ¿no? Entonces, esto de verdad que me encanta. Luego, si nos pasamos ya aquí a la sección de texto. Nosotros vamos a poder modificar el texto, pues, de nuestro PDF. No sé. Por ejemplo, aquí lo seleccionamos. Podemos cambiarle el tipo de letra. Como pueden ver, podemos poner el estilo de la fuente. Si lo queremos, normal, negrita, cursiva. El tamaño también. Y el color. No sé. Nosotros, ahora sí que, como les digo, podemos hacer miles de cosas. Incluso nuestro texto, centrarlo. Ponerlo de un lado. Ponerlo del otro. Ponerlo normal. Entonces, nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Y eso, en serio, que a mí, de verdad, es que me encanta. Y este tipo de manipulación que le podemos dar al texto. Luego, aquí podemos añadir también alguna imagen. En la cual, no sé. Vamos a añadir aquí alguna que yo tenga en mi escritorio. Que no esté tan... A ver, vamos a buscar esta. Voy a poner esta, por ejemplo, aquí. Y yo quiero que se ponga aquí abajito. Entonces, como pueden ver, aquí ya podemos poner nuestra imagen. Obviamente, yo aquí la puse en un lugar donde está estorbando un poquito. Pero voy a hacerla pequeñita. Para que no me tape el texto. Y se quede aquí como de este lado. Entonces, ahí está mi imagen. Y como pueden ver, así nosotros podemos añadir cualquier imagen en nuestros archivos del PDF. Podemos añadir también vínculos. Ya sea por abrir enlaces del archivo PDF. Y también añadir algún enlace igualmente de archivo PDF. Ahora sí que aquí nosotros podemos seleccionar la parte. Y luego ya le ponemos en la acción. Que sería de guardar o seleccionar la hoja que queremos. Y en el aspecto, como nosotros, pues se nos haga más fácil distinguirlo. Luego simplemente guardamos y listo. Como pueden ver, yo aquí tengo mi vínculo sin problema. También en formulario podemos hacer otras cositas. Como el campo de texto. Podemos crear un campo de texto. Y luego en campo de texto, si le damos dos clics. Aquí nosotros podemos modificarlo. Y ponerle pues ahora sí todo lo que queramos. Los campos de texto los vamos a encontrar aquí. También las casillas de verificación. El botón de radio. Los menús despegables. El cuadro de lista. El botón y todos estos archivos nosotros los vamos a poner. Igualmente con doble clic vamos a tener aquí todas estas opciones para poderlos modificar. Y demás. Y pues obviamente el tamaño nosotros ya lo vamos a modificar. Y acomodar como nosotros queramos. También nos encontramos con una opción que a mí me gustó muchísimo. La opción de censurar. ¿Y qué pasa con esta opción? Pues bueno nosotros podemos obviamente como dice aquí la herramienta vamos a censurar algún texto. Por ejemplo aquí yo no quiero que esto se vea. Y como pueden ver lo censuramos de esta manera. Y se ve padre. Aparte nosotros podemos seleccionar la marca de censura. Y también el color. No sé por ejemplo ahora vamos a censurar en color amarillo. Y tenemos aquí las opciones de censurar texto e imagen. Podemos censurar páginas y podemos censurar también las con marcas. Entonces ahora sí que pues ya como pueden ver. Yo dije voy a censurar aquí de nuevo. Entonces y ahí está. Entonces esto en serio que me gusta mucho. Y ya luego que tenemos también nuestro archivo. Nosotros con esta aplicación podemos hacer otras cositas que a mí me encanta. Podemos agregar o editar los fondos, agregar o editar marcas de agua, agregar o editar encabezados y pie de página. Entonces recortar páginas también podemos. Y nos vamos a encontrar incluso con un convertidor de PDF que a mí me gusta. Y todas estas opciones perdón en las cuales pues ahora sí que vamos a poder encontrar de todo. Y bueno un ejemplo. Yo ahorita ya terminé aquí de modificar mi PDF. Simplemente le doy en aplicar. ¿Estás seguro que deseas continuar? Sí voy a guardar y luego ya tengo guardado mi PDF sin problemas. Pero ahora les voy a mostrar qué pasa cuando mi archivo PDF es. No es un archivo PDF como tal sino que lo que pasa es que es escaneado. Pues bueno aquí yo tengo uno escaneado. Y como pueden ver aquí lo tengo. Y de repente pues estos archivos no los vamos a poder modificar como tal. Y qué es lo que podemos hacer con estos archivos para poderlos modificar. Y poderlos manipular como manipulamos el anterior. Pues bueno aquí lo que tenemos que ir es ir en herramienta. Y luego le vamos a poner en reconocimiento de texto OCR. Y esto lo que va a hacer es que nos va a convertir este scan o esta. Pues sí este PDF escaneado nos lo va a convertir para poderlo manipular al 100%. Aquí nosotros seleccionamos el idioma el cual vamos a elegir es español. Luego aquí si queremos cuántas páginas convertir. Yo voy a poner todas las páginas. Y también aquí en resolución nosotros podemos modificarla. Yo lo voy a dejar así como tal en tipo quiero que quede texto editable. Y le voy a poner ejecutar OCR. Esto va a tardar dependiendo de las páginas que sea nuestro PDF que queremos darle el reconocimiento del texto. Va a depender. Yo por ejemplo elegí aquí uno. Incluso le quité unas páginas para que fueran 25 páginas. Y no fuera tan tardado el reconocimiento o el convertimiento de este PDF. Entonces si nosotros llegamos a tener un PDF el cual queremos modificar. Pero es un archivo el cual fue escaneado. Y pues como saben esos PDF son un poquito difíciles de poder. Pues vamos a llamarlo de poder modificar. Y bueno pues ya con esta herramienta nosotros lo vamos a poder convertir. Y posteriormente vamos a poderlo manipular, modificar como tal. Como les mostré yo ahorita en este video al principio en el archivo PDF. Que es PDF como tal. Que fue creado como PDF y que no fue un archivo escaneado. Ya lo vamos a poder nosotros modificar y demás. Y pues bueno todos los links de esta herramienta se los voy a poner aquí en la descripción. Están ofreciendo un código de descuento ahorita los creadores de la app. Así que para que lo chequen por si quieren esta aplicación está de lujo. Vayan y descarguenla. Toda toda la info la van a encontrar aquí en la descripción. Para que encuentren descuento y todo eso. Y pues nada yo ahorita aquí voy a esperar a que esto se termine de convertir. Y también este pues para que ustedes vean que es una herramienta en serio bastante buena. Y que si tú estás trabajando a diario con PDF. Creo que podría ser una opción realmente muy buena. Muy buenísima para ti. Ya que pues haya terminado aquí nuestro proceso. Ya podemos manipular el PDF. Ya lo podemos hacer como tal. Ya podemos hacerle miles de cosas al archivo PDF que teníamos que era de scan. Y pues bueno compañeros. Ahí está todo. Espero que les haya gustado muchísimo. Aquí voy a abrir el PDF. Y como pueden ver ya es un archivo que está el texto. Y ya lo puedo poner una marca. Porque antes no podía. Y bueno ahora como pueden ver ya se puede poner la marca sin ningún problema. Y como pueden ver en este que yo tengo aquí. Si yo pongo la marca. Miren no me deja. No me deja porque es un archivo que está. ¿Cómo les digo? Un archivo escaneado. Pero ya luego que hicimos aquí nuestra conversión. Como pueden ver ya podemos manipular el texto sin problema. Y pues bueno compañeros. Ahora sí yo ya me voy. Espero que les haya gustado muchísimo esta aplicación. De verdad se las recomiendo. Si trabajas a diario con PDF. Es una opción buenísima. Yo ya me voy. Soy Tico de Ticodoy. Y les mando un abrazo. Que estén súper bien. Y nos vemos en el próximo video. Chau.